Como de la misma manera, ustedes pueden apostar ya para tu favorito, para ganar la liga española la temporada que viene, también puedes apostar para tu favorito, para ganar el Champions la temporada que viene. Y esto tiene su aquel. Bueno, las cotizaciones favorito es el Barça que paga 3 euros si vuelve a repetir la hazaña. Me parece poco, pero Real Madrid 6 euros paga. Ahora, Manchester United paga 8,50 euros. Chelsea 8,50 euros. El Bayern de Múnich 12 euros. Ahora, yo no creo, tal vez, que el Chelsea lo va a ganar. Pero sé lo que pienso. Pienso que si quieres, o si tienes debilidad para el Chelsea y dices, mira, habrá un vez que se ha cabreado, pues ya ha echado a Ancelotti, a ver quién va a ocupar el banquillo, a ver si habrá una operación muy importante esta temporada, es mejor que apostar ahora. Porque, claro, si va de compra este verano y compra un montón de futbolistas muy buenos y pone Goose Heading con otro tipo, que van bastan o quien sea, es posible que cuando quieres apostar a favor del Chelsea, verano, en septiembre que viene, no te van a ofrecer 8,50 euros. Este es como el Cote Inglés, las oportunidades, es la operación de verano de BWIN. Apuesta ahora si quieres un buen precio. Vistas también. Dicen